Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Universo Infinito, hoy tenemos un programa que abarca todas las temáticas más interesantes que suelo desarrollar en este canal, vidas pasadas, extraterrestres, guerras nucleares, niños índigo, de todo un poco, y la verdad que este chiquito, si bien hoy tiene 24 años, pero cuando empezó a hablar de estos temas fue verdaderamente un revolucionario, me refiero a Boris Krippanovich, como se lo conoce, Boris es más fácil de pronunciar, es un niño ruso que desde muy temprana edad empezó a desarrollar talentos muy pero muy avanzados para alguien de su edad, cuando tenía apenas 17 meses ya sabía leer, cuando tenía dos años adquirió la capacidad de poder pintar mejor que un adulto profesional, y cuando tenía siete años que ya venía de toda una historia de demostrar un desarrollo mucho más evolutivo e inteligente que los niños promedios de su edad tanto en Rusia como en los demás países del planeta, le hizo una revelación que dejó a sus padres atónitos, cuando les dijo que en verdad él en su vida anterior había sido un marciano del planeta de Marte, que tenía como misión principal venir desde Marte hasta la tierra muy pero muy seguido a realizar intercambios comerciales con el continente perdido de Lemuria, el cual según este chico se llegó a encontrar en el océano pacífico, para los que no saben que fue Lemuria fue básicamente otra isla perdida como Atlantia, en la descripción les voy a dejar para que puedan ver el vídeo que hice completamente hablando sobre estos continentes de más de 10.000 años de antigüedad de los que muy pocos rastros quedan, volviendo a la historia principal, este chiquito comenta que en Marte no sólo vivía una clase de raza extraterrestre sino múltiples razas, la cual la original era una raza que llegaba a medir 7 metros de altura, las demás razas todas diferentes con diferentes culturas pero sobre todo muy diferente la variación de tecnología que manejaba, lo cual llegó a medir 7 metros de altura, lo cual llegó a medir 7 metros de altura, lo cual llegó a que haya una guerra nuclear en Marte hace miles de años, que terminó por destruir la atmósfera de ese planeta, una vez destruida prácticamente se desbastó toda la vida que quedaba allí y los pocos sobrevivientes que quedaron al día de hoy viven según él en túneles subterráneos en Marte y respiran gas carbonizado, según Boris Kahl, la mayoría de los seres humanos vinimos de Marte también, no es él el único, para el año 2004 se le hizo una encefalograma, se le llama, los científicos rusos quedaron shockeados porque lograron capturarle el aura a este chico, el avión que nos rodea, y según cuentan este chico tiene un aura naranja, lo que significaría, según dicen, aparte de que es muy raro de encontrar ese aura, la mayoría tienen otros colores, pero que es un joven muy pero muy fuerte y muy alegre. Cuando hablamos de Boris Kahl es uno de los chicos más raros de encontrar en el planeta, el otro quizás parecido vendría a ser Matías de Stefano aquí en Argentina y no hay muchos más casos, pero se habla que estos niños índigos son aquellos que tienen la capacidad de recordar sus vidas pasadas tanto en este como en otros planetas y que tienen una gran noción de cuál es su misión en esta vida aquí y ahora y también tienen una idea muy pero muy clara, según ellos, de lo que va a venir en el futuro en el planeta Tierra. Así que si les interesa más saber de este tema pueden escribir Boris Kahl en internet o Matías de Stefano. Sé que hay otros más pero no recuerdo todos los nombres, había uno en Perú y la verdad que los demás no los recuerdo. Así que bueno, espero lo hayan disfrutado, no olviden suscribirse, dejar un me gusta, nos vemos en el próximo video.